Música Arranca este partido aquí en el municipal de Arguineín, esta séptima jornada del reto Iberdrola Grupo Sur este partido que enfrenta al Femarquín Esparca Gran Canaria y al Fundación Albacete ahora iremos con las alineaciones pero antes saludamos aquí con nosotros de nuevo en los comentarios el míster del Femarquín B, Kiko Ramos ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días Ale ¿qué tal? Bueno, ¿qué tal Kiko? ¿cómo estamos? Aquí estamos bien, hoy sí estamos bien con el tiempo Oye, estaba diciéndonos aquí a los compañeros que hemos estado ya esta es la tercera vez que estamos aquí en el municipal de Arguineín y hemos tenido todos los tiempos posibles, el primer día verano, el segundo vamos a decir primavera y hoy un poco de ahí entre otoño e invierno ¿no? Sí, aquí estamos un día propio a la estación del año en el que estamos y bueno, la verdad que se agradece Pues sí, se agradece, bastante fresquito, le irá bien seguramente a la futbolista, aunque en este caso siempre que vienen equipos de península hasta nuestro municipio pues siempre decimos que quizás puedan notar algo del calor hoy y estamos en este caso yo creo que 50-50 ¿no? Sí, aquí sí estamos al 50% de eso seguro y más esta gente que viene a Albacete sabemos que hace mucho frío allí y bueno. Oye, pues vamos con las alineaciones, el partido acaba de arrancar, el minuto y 40 hemos recuperado la señal, teníamos algún tipo de problema ahí y les recuerdo, como siempre estamos en la radio, en la televisión, aquí en el municipio de Mogán y en cualquier punto donde ustedes se encuentren, emitiendo el partido a través del canal de YouTube de Radio Televisión Mogán y también en nuestro Facebook ahí estamos en Radio Televisión Mogán. Partido arrancado y alineación que vamos rápidamente a destacar y ver también en pantalla por parte del Fundación Albacete, el técnico formará con Paula, 13 Portería, 3 Padilla, 4 Isa 5 Jenny, 7 Mati, 9 Andrea 10 Martita, 14 Pauleta 16 Claudia, 20 Lele y 21 Paula Moreno por parte del Femarguín Spargaran Canaria A con Portería, Pica, Sule, Cintia Astri, Aleja, Valentina Carol, Cori, Carla y Zairuma. Por parte del equipo hoy visitante tienen esperando en el banquillo oportunidad 2 Elia, 8 Cintia 11 Alba 12 Vanessa Lorca 18 Tania 26 Lucía Cuidado a la incorporación para la Albacete la primera ahí que tenía Andrea y por último en el banquillo como decía 26 Lucía y 25 Lucía Márquez por parte del Femarguín esperan oportunidad 3 Maui 7 Kia 9 Eli 10 Zaira 13 Becci 21 Ebe 23 María 28 King y 33 Asa Pita el partido en este caso la árbitra principal Agatha López García asistida en la banda por Cataisa María Machín y el otro nombre la verdad es que me lo ponían aquí un poco Josué Josué si pues Josué Reinaldo Rodríguez pueden ser los 3 de la delegación de Las Palmas ahí la transcripción como siempre hoy parece que había algún tipo de problema también con esto del ordenador cuidado a la incorporación de nuevo que puede venir el peligro ahí el peligro que lo lleva Paula Moreno llegó Aco minuto 3 y medio el partido arrancado ya aquí en el municipal de Arguineguín sale un poco el sol buena temperatura alrededor de unos 19 20 grados estamos a esta hora de la mañana por cierto Kiko la primera novedad con respecto a los partidos anteriores es que comienza una horita antes hoy a las 11 entiendo que para facilitar la vuelta del equipo rival a su tierra ¿no? si correcto han solicitado el adelantar el horario del partido para poder después no llegar tan apurados al aeropuerto y poder coger bien su huelo pues sí esa seguramente era ya sabíamos nosotros que podía ser esa el argumento para pues adelantar el partido de todas formas también nos viene bien a nosotros Kiko para luego ir con las familias también a almorzar y todo esto llegamos una horita antes para no llegar tan tarde y poner nosotros también la mesa bueno pues el conjunto que nos visita en el día de hoy un equipo que ha empatado tres partidos ha ganado uno el último empataba dos frente a la Aldaya si no recuerdo mal los dos equipos vienen de 15 días sin competir porque por un lado el Femarguín nuestro equipo Kiko descansaba por ser grupo impar por otro lado ella pues por un positivo en el Valencia B pues tuvo que suspenderse ese partido sí, sí, sí correcto han venido de 15 días y bueno ahí si estamos a la parte mía ahí pues estamos al 50% en todo vamos a ver si nosotros nos decantamos por un porcentaje más y podemos llevarnos al partido sí, sí pues nada ahí estamos con este encuentro que está disputándose desde hace ya algunos minutos y el balón que es para el conjunto del Femarguín es para Gran Canaria bueno ¿qué esperan de este partido? hombre esperamos que el Albacete sabemos que juega muy bien por su banda izquierda tiene laterales muy arriba en ese caso la vamos a esperar un poco tapar su lado izquierdo para que no salgan bien por ahí no salgan cómodas que intente salir un poco más por su lado derecho que es quizás lo más débil que tienen y taparle esos espacios nosotros hacer el juego que siempre hemos hecho esperemos que tengan esa paciencia esa tranquilidad que no hemos tenido en partidos anteriores las jugadoras de nuestro equipo y que podamos y podamos resolver también el partido a priori se nos decanta quizás un poquito más favoritos porque el Albacete hay que recordar que esta temporada ha tenido 14 bajas con respecto al equipo de la temporada anterior y es un equipo nuevo y bueno eso a nosotros nos ventaja un poco que ya teníamos una base de otros años anteriores pues muy bien esas son las novedades de lo que podemos esperar de este equipo escuchaba también las declaraciones previas al partido del míster del segundo entrenador de Willy decía que empezaba la clasificación pues esperaban hoy bastante potencial de este equipo así que pues lógicamente se habrá preparado con esa conciencia también últimamente y eso lo hemos podido comprobar en bueno en el beneficio y en la profesionalidad que estamos hablando de que está ganando ya el fútbol femenino en todas sus categorías también la posibilidad Kiko ya últimamente de conocer previamente a los equipos y eso facilita lógicamente luego aunque luego ya sabemos que esto cuando empieza la pelota a correr ya cualquier cosa puede pasar pero es verdad que últimamente ya se pueden conocer muchísimos datos de los equipos en estas categorías que antes pues no se podían obtener salvo que tuvieras a alguien ahí en algún lado que te hiciera algún informe pero ahora las posibilidades son muchísimas como este partido que se puede ver en cualquier momento y a partir de ahí cada equipo trabajar pues lo que se puede esperar de cara a los partidos 7 minutos de la primera parte 0 a 0 entre el Femarguín Espargan Canaria y el Fundación Albacete cuidado que trataba de atacar ahí Pauleta la pelota para Martita Pauleta que se queda sola bien Ako tiene que despejarse el peligro ahora que la saca y pica la primera del partido muy clara para Pauleta la ha tenido ahí el Fundación Albacete Kiko que buena que buena Pauleta es una niña bastante es bastante joven no sé si llegará a los 19 años y es bastante buena ya el año pasado la veíamos competir con este equipo y es una de las que se ha quedado junto con Lele y Paula Marrero y la verdad que es una niña muy buena y muy lista pues si ahí ha tenido ahora de nuevo otra ocasión Martita el balón se fue bastante arriba pero avisa estamos viendo de momento el poder ofensivo que tiene este equipo y de momento también estamos viendo que no están conservando no están siendo nada conservadoras están yendo a por el partido si la verdad que si y si algo que decir con respecto del equipo del año pasado pues tendían más a tener el balón a tener una posición larga a lo que conocemos al estilo del Barcelona sin comparaciones un equipo que le gusta tener la pelota para que se hagan idea y aquí hemos visto que en el minuto 8 de partido ya pues han dado como 3, 4, 5 balones largos y se han presentado delante de la portería pues cuidado porque de momento están avisando ellas el Femarquín de momento no sale tampoco de su campo propio en esa disposición hoy con algunos cambios con respecto a alineaciones alineaciones anterior bueno vemos a Aleja como gran novedad quizás hoy en el once Kiko sí después de estar dos partidos uno fuera por lesión y el otro pues estar en el banquillo y no poder disputar no poder entrar ayudar a sus compañeros pues Mitalia ha decidido darle la oportunidad y meterla de titular bueno Aleja una de las incorporaciones que hoy tiene pues la primera titularidad en lo que va de temporada veremos lo que es capaz de ofrecer y de dar al equipo ya vemos también que después de ese debut que en el que no estuvo Valentina Cámara también ya se hace con esa titularidad en el centro del campo en fin que estamos ya viendo quizás ya en esta jornada es la cuarta que disputa el equipo estamos empezando a ver quizás pues el el equipo tipo que ya hemos dicho en la jornada anterior te acuerdas pues la gran suerte o el gran problema que tiene Mitalia a la hora de decidir por quien opta cuidado ahí en el error en la salida sigue sin dudar el Albacete a la hora de atacar cae al suelo en este caso Carla la pelota que le queda ahí a Ako no hubo nada el balón ahora arriba para que corra ahí Cori de nuevo gana el Albacete Fundación a ver si de una vez por todas somos capaces de dar dos o tres pases de nuevo la guerra ahí en el centro del campo tiene que bajarla ahí a Astri en la izquierda la que llega ahora es Cori que la pone mal para que gane nuevamente ahí la tiene Lele Lele es que se marcha la pone para Martita Martita que tiene a la izquierda ahí va a tocar con la lateral ahí la tiene para Padilla Padilla que avanza a metro se mete aunque ahora retrocede para Jenny bien la presión ahora ahora de Karol muy bien gana Leja la pelota para que juegue Cori y no llega Valentina tampoco cae al suelo vaya lucha ahora en el centro del campo en estos primeros minutos Karol que se lleva la pelota la pone para que juegue falta previa falta a favor de él pues del Fundación Albacete la habrá visto mejor que nosotros sí falta ahí que parece que se tropezaron ¿no? de Karol es la que pita precisamente sobre Padilla vaya guerra la que se ha visto en varias jugadas en el centro del campo hubieron ahí un par de encontronazos eso puede que haya partidos con intensidad y que haya ritmos sí pues recuperada como digo les recuerdo estamos en la televisión en la radio y también estamos en Facebook y en Youtube y por lo que estaba viendo por aquí pues sin problema se está viendo esa señal en el día de hoy tuvimos ahí un pequeño problema en el inicio pues del Fundación Albacete y también pues hemos tenido la preocupación hasta última hora de que apareciera algo de lluvia que de momento Kiko caía algo pues yo creo que antes de las 8 de la mañana no sé por Mogán por donde tú te encuentras sí, llovió también sí, yo me desperté y estaba todo mojado pero no ha vuelto a caer cuidado ahí de nuevo la posibilidad estaban fuera de juego caía ahí en fuera de juego Andrea aplaude Aleja ahí a la asistente y el fuera de juego como decía caía algo de agua antes de las 8 de la mañana no ha vuelto a caer nada pero es verdad que hay esas nubes amenazantes sí, ahí estábamos en el calentamiento como se suele decir o como decimos nosotros aquí con un ciesnes ciesnes sí, sí, sí pero nada poquito por aquí también hemos tenido que adaptar para que los equipos no tuvieran que sufrir ningún tipo de inconveniente por cierto ha vuelto el público al municipal de Arguinín eso también es para destacarlo ya que la anterior jornada si recuerdan no pudo estar nadie ya que pues no llegaba ese permiso por parte de sanidad del gobierno de Canarias hoy sí se ha permitido y como estamos comprobando y seguro que algunos también en imagen pues con esas distancias de seguridad y la gente disfrutando también del fútbol cuidado que vuelva a atacar el Albacete ahora lo hacía Leles que se equivoca a la hora de dar el pase ahí no hubo entendimiento entre Leles y Mati pensaba Mati que le doblaba la lateral suya y por eso dejó pasar el balón mañana de domingo despidiendo este mes de noviembre y acercándonos ya al mes de diciembre el martes ya Kiko tendrás que sacar el árbol el martes ya me están diciendo de sacarlo el fin de semana como están por ahí de mitad de noviembre con el árbol y todo eso después hasta Nero no lo quitan Zairuma con la pelota que se hace un lío pero al final sale muy bien el balón de Carla para que retroceda para Ako Ako que sale también jugando cuidado que se la juega porque le presiona bastante arriba Paula tiene que salir ahora bien ahora Valentina para Carla que evita que se vaya la pelota para Zairuma que bien la pared que bien la pared la pelota para Cori pisa Cori ahora Emporiza bien para jugar con Valentina muy bien ahora la salida este tipo de jugadas son las que dan confianza la pelota de Aleja a la izquierda no llega Pica si te fijas el tipo el riesgo que corre la postera en perder la pelota es lo que le da la confianza al equipo para seguir sacando el balón jugado y la verdad que hemos hecho una buena transición ahora de lado a lado una pena el pase este último a Pica pero bueno la idea está clara minuto 15 sopla quiere soplar el viento ahora el balón para Paula Moreno que retrasa precisamente ahí para Isa Isa arriba buscando a Mati la encontró le presiona bien Carla bien Cori bien ahora Cori para Valentina Cori con calidad como siempre ahora con la izquierda la mete para Astri puede venir el peligro Astri que se puede marchar aunque le encimó muy bien Jenny evita que se marche balón en saque de banda para el Femarguín Spargera en Canaria una central muy dura Jenny si evitó que se marchara 15 que se cumplen el 0 a 0 inicial y hay que recordar si se acaban de incorporar que quizás el que ha tenido ocasiones hasta el momento ha sido el conjunto visitante en aquellas dos que contábamos de Pauleta y de Martita pues sopla el viento ahora tiene de todo el partido en cuanto a condiciones climatológicas está soplando ahora el viento que parecía al principio del partido que no estaba soplando tanto pero ahora sí que ha vuelto esperemos que afloje ahora un poquillo se equivocan ahora en la salida podía beneficiarse Karol y se beneficia el balón para Zairuma se la van a quitar sale el Albacete que lucha Zairuma Karla para Astri bien Jenny Cori que dispara directamente fuera a la derecha de la portería que defiende Paula balón será para el Fundación Albacete la veo bien a las nuestras la veo bastante bien enchufadas y no queriendo dejar que el equipo juegue tranquilo y no dejar de perder la pelota y dejar de perder el ritmo en el partido el partido tiene ritmo y eso bueno para el espectador también llega el balón para Karol Karol de cara para que juegue bien Valentina Valentina para Karol ahora no se entendieron pero bien la intención nuevamente de jugar ahí la recupera bien por la derecha sale la lateral que bien la pisó Claudia Claudia que toca atrás para que juegue Jenny Jenny en el centro del campo de nuevo Jenny la central levanta la cabeza la puede poner la pone pero la que va a llegar ahí es Aleja aunque ahora se hace un lío se la lleva ahí de nuevo Paula tocaba la primera bien ahora ella también tocando ahí se la sigue llevando Paula Moreno bien mete el pie ahora pica se la lleva Cori calma ahora calma porque tenemos el balón sí Astrid con la bola la toca para la incorporación de Karol complicado porque viene Jenny que es una central también de envergadura como comentabas antes sí bastante dura le gusta ir al choque y el 75 80% la gana séptima jornada del reto Iberdrola contándolo aquí en Radio Televisión Mogán mañana de domingo casi casi de momento con el 0 a 0 casi casi que nos tenemos que poner el abrigo sí 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 yo me lo traje porque sé sé lo que lo que hay aquí con la brisa del mar del mar cuando baja un poquito la temperatura la sensación es de más frío del que a lo mejor marca en muchas ocasiones la temperatura y nosotros los canarios que con 20 grados con poquito vamos con poquito vamos esa es la verdad también para que juegue Leles lo hace para Padilla Padilla que recibe la entrada de Sairuma tiene que retrasar para Jenny hace retrasar Jenny que juega en el centro del campo muy bien ahora aunque la a ver llegaba de nuevo Sairuma en la derecha se nos ha metido ahí Andrea Andrea se equivoca bien le ganó el balón Sintia que juega con Astri que mete el pie y de nuevo para que lleven la pelota a la defensa para Jenny Jenny ya tocó para Isa Isa arriba buscando la incorporación de Pauleta tiene que llegar Asco llegó se tira al suelo darle tranquilidad al partido pero me gusta el partido si está muy bien la verdad que en comparación contra el Almazora mucho más ritmo si mucho más ritmo mucho más ritmo y es lo que nos gusta y hoy con más seguridad el equipo te acuerdas que el día del juventud tuvimos muchos problemas ahí iniciando el partido si hoy está cambiando hoy se le nota a las nuestras que han ganado seguridad si mira mira ahora se equivoca Jenny la gana Corey que pisa como siempre con muchísima calidad una vez más mostrando como siempre esa técnica ahora se equivocó a la hora de tocar ahí para Cynthia se la lleva Lele juega en el centro del campo trata de salir vaya vaya lío Mati que juega para que Isa se lo piense y toque de nuevo para Jenny pues fíjate es lo que tú decías este equipo es de los que cuando tiene una duda juega de nuevo no tiene problema en tocar y eso se agradece sí pero es engañoso porque un equipo que siempre juega con centrales pues siempre tiene alguien por el medio pero desde que ellas están jugando con los centrales se meten cuatro arriba y dejan todo el espacio en el medio para unas jugadoras claro ahí ya te desconciertas pues no sabes si vas a echar balón largo vas a jugar con el medio la verdad que lo hacen muy bien pero bueno las nuestras no lo están haciendo del todo mal no, no, no de momento como digo partido de poder a poder los dos equipos tratando de hacer su juego es verdad que el control la posición quizás la tiene más en el fundación albacete pero luego el femarín es capaz de robar y de intentar por lo menos llegar no ha tenido todavía que no ha probado todavía a Paula pero veremos balón muy bien ahora filtrado por parte de Jenny ahí entre centrales que difíciles son esos balones también de defender muchas veces pero fue muy largo balón directamente a las manos de Ako bola para Aleja Aleja arriba buscando ahí a Karol la roba el albacete ahí la tenía la lateral Claudia que se le ve primero jovencita y luego con bastante rapidez se le ve y bastante de esparpajo bastante confianza de seguridad a pesar de lo joven que es sí 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 se le ve bastante joven no sé la edad que tiene pero pues la verdad que ahora me coge no lo sé pero en el informe que estaba viendo pues no sé si ponía la edad pero que se ve bastante joven la jugadora la lateral derecho del fundación albacete balón arriba directamente para las manos de de Ako que va a buscar veremos si es largo sin corto se abre Carla ella fíjate ahora parece que también dejan un poquito que se la juega el Femarguín quizás también es una manera de intentar dejar que bien Cori vaya calidad como lo hizo Kiko cuéntame porque vaya contar uno dos tres porque eso solo le sale a ella madre mía como bajaba el balón ahí yo hubiera metido el talón así de otra manera y el balón se hubiera ido a la marea pero ella no sé qué manera hizo ahí que se le quedó y qué pena porque si llega a confiar de que el balón se le queda pues seguramente se lo hubiera llevado tiene que dar pica para evitar que llegue Martita o la jugadora que está partiendo de aquí desde la derecha está creo que era Andrea bastante fluidez también a la hora de mover piezas ellas en ese en esa parte ofensiva la verdad que tiene bastante libertad sí estamos viendo que las jugadoras del centro del campo llegan mucho arriba ahí la tiene Martita bien ahora con la cabeza Azule para despejar el peligro el balón para Pauleta estaba metida parece pero termina disparando el balón será en saque de portería pedían fuera del juego no lo sé no lo sé igual parece que a lo mejor podría haber roto en la línea de fuera de juego Carla Padilla era la que metía la bola para Pauleta y ahí está la duda si estaba Pauleta por delante o no pero finalmente ese balón salió por encima de la portería de Aco 23 se ha pasado rápido 23 de la primera parte sigue el 0 a 0 inicial aquí en Arguinein en esta séptima jornada del reto Hiverterola balón que juega fuera de juego ahora sí que lo señala el balón que sale directamente a saque de banda me estaban mandando un mensaje que te subiera al micro que no te silenciara Madre mía alguno que te quiere Kiko gracias balón para que juegue el Fundación Albacete en saque de banda para que la ponga en juego Padilla Padilla que juega ahí con Martita que trata de bajarla recibió la entrada ahí de Sinte de Valentina pero no se la quitaron ahora se la lleva Sairuma Sairuma bien para Karol Karol bien para Cori la que llega al final es Astri tocó de cara pero estaba muy forzada difícil balón que recupera de nuevo el Femarguín para Pica se la pone muy en largo para Astri que no llega balón para que Jenny no se complique la vida la ponga arriba se la devuelve el Femarguín tiene que llegar Sintia que la despeja afuera sin complicaciones nos ordenamos ordenadas están también ellas ahora Claudia que tocó de cara ahí para Paula Jenny para Isa y vuelta a empezar aquí sí que no va a cambiar la sensación el guión a lo largo del partido balón cuidado arriba que nos pueden ganar la espalda Andrea se la podía llevar cayó al suelo Ako no pita nada ahora sí el encontronazo ahora entre Andrea y Ako creo que Andrea va a intentar llegar a esa pelota y se encuentra con la pierna de Ako sí claro eso es lo que hablábamos al principio de partido que si le dejamos salida a la central suelta pues tienes esos desplazamientos larguísimos que le vienen muy bien a ella y no se nos puede complicar la cosa balón que pues entiendo que será bote neutral no sé si ha pitado al final falta o no sé si es falta o si el árbitro para el partido estamos viendo ahí la repetición de ese balón ahí lo estamos viendo ahora y si es lo que pasaba ahí a la hora de meter la pierna tanto Ako como como Andrea al final pues se golpeaban pero yo creo que limpiamente vamos en el yo creo que va a ser un bote neutral no va a haber nada o falta tal y como ha colocado sí yo creo que al final quizás haya pitado la falta sí evitarse ella también complicación sí sí pero bueno ese tipo de jugadas en las que en la lucha por la pelota pues se terminaron dañando las dos futbolistas que afortunadamente se recuperan pero ahora vemos aquí que Sairuma Sairuma cambia con Astri de banda la pierna cambiada ahora igual pues el buscar el meterse hacia adentro y poder también golpear a puerta ahora llega Astri Astri ahí con Padilla Padilla que va a llegar antes la tira afuera muy bien luchada ahí por parte de Astri para forzar ahí el saque de banda va a sacar de banda Carla juega para Astri Astri que la pone muy larga para Pica llega Sairuma Sairuma que puede buscar el disparo no pudo ni disparo ni pase al final se quedó en un intermedio Aleja ahí cuidado con Paula que va a encimar bien Aleja que bien futbolista Aleja también con una una planta sí que parece que es más lateral que central cuidado que esta puede ser buena la pelota de Karol no llegó para Astri podía ser buena pero al final también estuvo atenta Isa sí que lo que estábamos hablando que parece que Aleja puede ser por la estatura parece más lateral que central pero la verdad que se vuelve bien y para un equipo una central surda pues siempre viene bien si quieres tratar bien la pelota y jugar al fútbol y tenerla siempre pues una central surda te viene bastante bien balón que va a poner Jalfe Marguín en juego para que juegue Carla Carla Rivas buscando a Cori Cori que controla ahora lo va a tener complicado pero sale Cori bien sale de nuevo dribla la pone para Karol no va a llegar tampoco Zairouma la que la saca Jenny que no se lo piensa de cabeza Carla dividida de nuevo la acaba de ganar Astrid ahí con Padilla llega de cabeza Karol todos los balones se disputan una barbaridad sí, eso es bueno eso es muy bueno se están disputando cada balón como si fuese el último y está como digo muy luchado cada cada balón eso quiere decir que están muy metidas en el partido y que obviamente no van a dar si no dan un balón por perdido es muy difícil que que pierdan el partido a lo mejor por algún detalle o lo que quiera que sea pero no porque ellas lo den por perdido sí, mucho menos bueno ahí cayó al suelo ahora la perdió Cori la recupera la Alba Fundación en banda la va a sacar Padilla que juega con Lele muy cerquita ahí Lele de Padilla Padilla de nuevo con pierna izquierda a la lateral que busca arriba rápidamente buscando ahí a Paula llega ante Zule la va a poner pues nada ahí donde quizás el que vaya a buscarlo encuentre algo que comer algún plátano que otro si están maduros sí sí que no creo que los que estén maduros estén ahí todavía algunos darán para acoger estos días y el que vaya que lleve ropa vieja porque como como se roce con la platanera ya van a ir saca a Padilla buscando creo que por ahí a Mati Padilla que la pone directamente fuera sí creo que al final Mati es la que está actuando más bien por ahí por la parte izquierda por aquí tenemos a Andrea la referencia está claro que es Paula Moreno como ya sabíamos en la previa aunque también Pauleta cae ahí por la izquierda entre Mati y Pauleta estaba fijándome ahora sí si Pauleta es la que más cae en la izquierda Mati está más metida en el centro ahí con Lele y con Martita digamos que es un cayó al suelo creo que ahí se equivoca pero bueno ahí la tiene Jenny Jenny para Claudia Claudia que avanza se mete en campo no pisa calidad lo que decíamos desparpajo tremendo la de lateral balón para Lele Lele que juega bien para Andrea Andrea que tiene que llegar ahí aleja para evitar que llegue bien va a proteger protege protege bueno protegió pero al final se la lleva a Pica Pica que ahora pues no quiso tocar para Cori a la primera y el balón para la Alba Fundación sí sí tienen varias futbolistas entre ellas la lateral que está viendo que tiene un potencial bastante importante tiene tiene futuro tiene bastante futuro ya desde el año pasado lo veíamos también tenían tenían un equipo bastante bastante caro porque tenían jugadoras de bastante nivel ¿no? sí de bastante nivel y que eran casi todas internacionales con sus selecciones y que ahora pues las tenemos las tenemos repartidas por los distintos por los distintos grupos de la red de oro sí sí porque ha habido bastante movimiento con ese tipo de futbolistas ¿no? como ha llegado aquí también el caso de Valentina Valentina Karol Karol sí ha habido bastante movimiento en ese sentido cuidado la pelota para Andrea por la derecha Andrea que la va a poner la pone Andrea el balón que queda ahí para que lo despeje Karla peligro de nuevo en este caso por la derecha Cori que sale jugando para Karol se la quitan a Karol la pisa Karol y deja que la pelota se marche en saque de banda 32 primera parte continúa el 0 a 0 en Erguineguin en esta séptima jornada del Retro Iberdrola Grupo Sur en este Femarguín Spargan en Canarias 0 Fundación Albacete 0 saque de banda de nuevo para el Femarguín gana metros un partido que a pesar del 0 a 0 está bastante entretenido muy bueno están esperando la segunda parte quizás como el otro día para los goles ya veremos veremos que podamos cantar alguno y sea el nuestro ahora pica ahí se la quita un poco de encima ¿no? sí un poco no sé si está frustrada pero bueno bueno volver a empezar sí ya está empezamos para que juegue Paula que ahora se hace un lío ahí el balón estaba justamente ahí detrás de la valla sí no llegaba quiso ganarla pero lo que pidió al final fue otro balón bueno el público como el día que ya entró el público prácticamente la misma entrada los que pueden entrar que en cuanto a número pues no sé cuántos serán pues no lo sé 120 130 personas más o menos más o menos y con el fresquito de la mañana que también ha animado bueno aunque este fresquito lo que anima es Kiko ya tú sabes ¿a qué? a otra cosa a otra cosa por ahí por el norte y todos esos lados que este fin de semana me decían que había mucha gente por ahí sí por el tema del rally también que se decía en las redes sociales pues que no iba a haber público yo creo que había más personas más gente que otras veces fue como el rally de Más Palomas es que eso es muy complicado muy complicado en un deporte abierto como es el mundo del motor muy complicado que se pueda claro concienciar al final la gente que al final es cuestión y una responsabilidad individual es lo que se pedía pero había mucha gente que con caravanas coches y demás se quedaban por ahí de todo y claro quieras o no pues el tiempo que hacía que hacía bastante frío y eso nos gusta a nosotros o que haga frío y tal pues parece que llamaba más el ir para arriba otra cosa es que por ejemplo donde nos están siguiendo en el día de hoy en Tierras Manchegas cuando le digan están escuchándonos ahora diciendo que nos gusta esto del frío dirán bueno pues a nosotros nos gusta estar donde ustedes están ahora con esto del tiempo que tenemos siempre aquí cuidado esa pelota dentro del área tiene que despejarlo nuevamente Carla de nuevo el peligro ahora en el balón colgado llega de cabeza ACO no evitó no evitó el córner bueno 34 y medio a esto le van a quedar 10 más lo que añada esta primera parte al cual pues no ha tenido que detenerse en ningún momento así que si seguimos así pues estamos en los últimos 10 minutos vamos a ver porque es un momento importante de la primera parte no creo que añada nada no tiene por qué de momento en donde estamos viendo que ahora de nuevo el Fundación Albacete es el que está llegando como hizo en los primeros minutos también ese primer palo no me gusta nada bola que va a poner al equipo visitante de cabeza la tiene que sacar Sule queda muerta la saca nuevamente Sule había tocado en la mano previamente en la mano ahí de la jugadora del Fundación Albacete pitó falta y balón nuevamente pero qué peligro qué peligro ese balón sacan largo Sule buscando a Carol siempre ha tenido un buen golpeo Sule aleja que muy larga para para Pica la intención está sí muy larga tenía varias alternativas buscó la lateral buscó a Pica y fue muy fuerte el golpeo yo por la espalda sí bola para que juegue Lele Lele es arriba buscando ahora Claudia que estaba incluso en posición de interior extremo ahí se durmió balón para Carol está muy sola juega ahora para Corey para Valentina Valentina para Astri Astri que ha entrado muy poquito en juego se la van a quitar se la quita Padilla y había sido encima falta a favor del Fundación Albacete muy poquito ha entrado en juego Astri muy poco para la jugadora determinante que es muy poquito muy poquito están entrando en juego también Sairuma Carol es verdad que lo que ha entrado en juego también ha sido de carácter muy residual muy poquita sobre todo donde tienen que entrar en juego que es en la zona de peligro sí es que están trabajando muy bien defensivamente cuidado de nuevo que nos han vuelto a ganar ahí esa pelota Paula Paula de espalda y se la quitan porque no tenía nadie pero están cogiendo muchas veces el balón ahí entre entre las centrales y las medio centro balón para Astri a ver si ahora más tranquilidad para jugar Carla Carla para Astri juega Astri muy lejos de donde puede tener peligro ahora para Corey Corey para Carol se la va a llevar Carol puede venir el centro pero no va a haber nadie sigue Carol la perdió y la pone arriba nuevamente el Fundación Albacete para que de nuevo gane el Femarquín el balón sule dividido ahí para Zairuma que no llega bien ahí Claudia la lateral siempre atenta ahora se equivocó en el pase la gana Corey Corey para Astri Astri para Valentina bien Valentina para Astri a ver si llega así evita que la pelota se marche fuera encima Mati falta falta o no no falta no saca de banda pareció que había levantado la bandera para señalarle algo ahí a la colegiada a la principal en el día de hoy Agatelope García que está pintando de monto buen arbitraje aquí en el municipal de Argueneín si 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 de todas formas Kiko en líneas generales hay que decir también yo siempre lo comento que bueno todos los años que llevamos contando aquí el fútbol femenino es verdad bueno ha habido algún arbitraje que otro que pueda tener alguna polémica pero en líneas generales yo siempre he dicho que también la colaboración de los futbolistas de la futbolista es muy importante ayuda muchísimo y en el fútbol femenino en líneas generales las futbolistas siempre suelen ayudar a los colegiados o a la colegiada como es el caso del día de hoy hay alguna que otra que es revoltosa pero pero bueno siempre en todos los equipos siempre está el que siempre protesta el que le pone mucha intensidad el que siempre está hablando con el árbitro y bueno pero la verdad que en el fútbol femenino no se ve tanto como en el masculino bueno a lo que estamos acostumbrados si si es la experiencia que llevamos de bastantes años aquí contando incluso partidos determinantes ¿no? partidos definitivos donde líneas generales siempre han estado han estado bien el balón para que lo ponga Astri con pierna izquierda a ver si viene el peligro la pone ahí buscando a Cori no llega se queda corto esa pelota tiene que ganarla Cintia y lo que hace falta se acabó Cintia la falta está ahí sobre Pauleta que ya se levanta está claro que el balón era por lo menos cuatro metros o dos cuatro o cinco sí, sí, sí adelantó bastante el balón pero bueno siempre está la picardía esa siempre eso se ha visto siempre en el fútbol Andrea que toca para Claudia cuidado que la lateral avanza para meter el centro se le va a marchar se le marchó ¿no? sí, sí, sí se le marchó cinco minutos le quedan a esto cinco minutos a la primera parte se ha marchado muy rápido estos primeros 40 minutos que llevamos de partido con el 0 a 0 de momento no hay goles de momento las ocasiones más claras para el Fundación Albacete pero sigue el 0 a 0 todavía no conocemos a Paula la portera del no la hemos tenido que poner en apuro las veces que la cogió con la mano para sacar de puesta y la que sí ha tenido que esforzarse ha sido Ako en la ocasión al principio del partido ¿no? de Pauleta que paró muy bien el mano a mano Martita juega para Mati Mati que la pone para Padilla para la incorporación de la lateral bien ahora Zule para recuperar Carla la primera para Astri de nuevo la bola para Mati Mati que juega para Pauleta Pauleta atrás para que juegue Isa Isa para Jenny todo el Femarguín defendiendo todo el Albacete en campo rival la tiene Claudia Claudia que juega atrás para Isa volver a empezar ahora de cambiar de banda veremos lo que hace Isa dispara directamente a las manos de Ako que confianza tiene que tener esa central que le pega desde ahí en forma muy sorprendida o muy despistada tenía que estar Ako para sorprenderla con un disparo tan lejano tenía que salir muy bien ese tiro para que entrara así también buena planta de Isa la central la central izquierda se le ve también muy parecida a Jenny balón para que juegue Paula tiene que llegar nuevamente Ako ahí de bien ahora la primera a ver si en la contra nos está faltando ahora así que verdad la tranquilidad que teníamos al inicio del partido nos está faltando un poquito quizás estamos las futbolistas se ven que el Fundación Albacete está teniendo mejores minutos y eso te hace un poco meterte en la ansiedad de intentar hacerle daño por la vía rápida y eso nunca no, nunca bueno esa frustración a lo mejor de que ellas tienen más el balón nos están atacando no nos están saliendo estos últimos minutos pues ellas lo tienen metido en la cabeza y bueno se precipitan un poco a veces momento yo creo que para que llegue el descanso seguro sí, sí, sí nos vendría de lujo seguro Claudia la pone en el área el disparo golazo de Pauleta creo gol del Fundación Albacete estábamos diciendo de que llegara al descanso porque los mejores minutos estaban siendo para el conjunto rival vaya golazo acaba de hacer Pauleta que se giró y con la pierna izquierda ahora sí sorprende por arriba Ako el balón termina dando también en el larguero golazo del Fundación Albacete para ser el primero 43 de la primera parte Femarquín Sparker en Canarias fundación Albacete 1 que golazo la verdad que es un golazo golazo de Pauleta no estaba viendo por aquí la repetición que golazo que pena que hago le faltó un dedito ahí en fin pues demostró lo que comentabas al principio también de Pauleta una jugadora que también ya conocemos y que demuestra que bueno ahí se dio la vuelta muy rápidamente cuidado que pueden tener otra tiene que llegar Zule la verdad que no se lo pensó eso no lo esperábamos nadie no 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 se lo pensó ni de ninguna manera un balón que le quedaba ahí muerto y nada se giró golpea y le salió muy bien porque Ako tampoco se lo esperaba ni mucho menos ni nosotros eso está claro yo pensaba que yo incluso iba a decir que siempre se me sale algún que otro comentario decirle a Carla aguanta que está de espalda y no no me dejó no 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 me dejó porque enseguida armó esa pierna y bueno y si le da si le da va a ser tarjeta pide perdón pero la tarjeta es clara no es porque llega muy tarde y ella también lo sabe de todas formas hay que decir que iba iban a buscar el balón lo que pasa es que en este caso pica fue mucho más rápido claro si llega tarde si y también ese desparpajo que es bueno y malo en ocasiones si 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 pues la primera tarjeta del partido para Claudia si y estamos a punto de llegar ya al descanso que yo creo que no va a añadir nada no creo no 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 ha habido motivo quizás lo de Ako y aquella chica pero no creo que que mucho más va a golpear Zule estamos viendo que Bessi está calentando pues si puede ser que no tiene algún tipo de molestia acuado en el golpe aquel con Andrea puede ser Valentina a ver a ver Cori la pone para Karol pues no sé yo si disparar hubiese sido mejor yo pensaba que iba a dispararse yo pensaba que si le iba a pegar a puerta yo creo que hubiera sido la opción más correcta balón para Jenny que también 45 si le sale eso 45 que se cumplen ahora pues va a perder el tiempo ahí el Fundación Albacete sale ahora de nuevo Jenny jugando arriba en largo busca la incorporación en la encuentra de Martita tiene que llegar Zule la que tiene que llegar ahora es Ako y llega ahí porque Pauleta de nuevo encimaba ahí con Karla encima 45 y medio yo creo que va a pitar ya veremos va a añadir el minutito de rigor yo creo también ese balón muy fuerte ahí esa Iruma que no lo bajaba la gana Lele Lele se marcha llega Aleja muy bien y la que termina de despejar es Zule pero para darse la isa lo que decíamos el descanso pero claro nos ha llegado este jarro de agua fría que a ver si son las nuestras capaces de recuperar ahora sí llega al final de la primera parte con el 0 a 1 a favor del Fundación Albacete con ese golazo de Pauleta en el minuto 43 de esta primera parte donde Kiko sin duda ellas han sido superiores y lo han llevado al marcador de momento con ese con ese gol resumen rápido Kiko porque creo que te vas a ir a calentar sí creo que tengo que ir a calentar a ver si podemos un resumen que empezamos de más a menos y esta última jugada pues que nos ha cogido y nos ha cogido un poco despistados a todos porque no nos esperábamos y bueno esperemos que en la segunda parte podamos darle la vuelta al marcador y poder que los tres puntos se queden aquí en casa Kiko te dejamos volvemos para la segunda parte nosotros que también vamos a hacer un alto en el camino cuando restan 10 minutos tan solo para llegar a las 12 de la mañana recuerden seguimos en directo aquí del municipal de Arquineín séptima jornada Reto Iberdrola gana el equipo visitante gana el Fundación Albacete 0-1 gracias a ese gol de Paulette hacemos un alto volvemos para los segundos 45 minutos aquí desde Arquineín desde el Mogán cálido paraíso volvemos en directo desde el municipal de Arquineín en esta mañana de domingo en este 29 de noviembre contándoles a ustedes una nueva jornada del Reto Iberdrola en esta séptima jornada al descanso gana el equipo visitante el Fundación Albacete por 0-1 gracias al golazo que hacía Paulette al filo del descanso en el 43 de la primera parte en esa acción que finalizaba en ese disparo muy rápido balón que recibía de espalda y con la pierna izquierda sorprendía pues a ACO justamente en el momento en el que sale precisamente el Fundación Albacete al terreno de juego donde entendemos que contento estará el técnico rival y que seguirá con las mismas once protagonistas veremos si hay algún tipo de modificación en el conjunto de Migdalia Rodríguez porque habíamos visto calentar ahí a la portera suplente parece que ACO tenía algún tipo de problema después de aquel encontronazo que había sufrido con Andrea y todo hace indicar por las por ese ejercicio de calentamiento que van tras Betzig en el terreno de juego así que pues parece que esa puede ser la única modificación veremos si hay alguna más porque estamos también viendo ahí a KIA así que pueden haber hasta dos modificaciones en el conjunto local para esta segunda parte o hasta tres incluso porque ahora vemos también a Evelyn así que pues creo que van a ser tres los cambios en el conjunto local para esta segunda parte KIA Evelyn y rápidamente Kiko nos confirmará las futbolistas que han salido pero rápidamente parece que ha salido del terreno de juego Karol y Zairuma puede ser Karol y Zairuma que salen del terreno de juego y entran KIA y Evelyn y también creo que Bessi que nos lo confirma ya que Kiko vuelve aquí al punto de comentarista hola ahí te tenemos nuevamente Kiko tres un poquito de aire ahora nos lo cuenta pero tres modificaciones tres cambios para esta segunda mitad hace esos cambios Middalia Rodríguez en la parte ofensiva y en la portería obligada también por ese golpe de Ako que finalmente nos ha recuperado y lo dicho Kiko son lo miraba rápidamente Karol y Zairuma las que salen del terreno de juego yo por lo que intuyo porque estuve estuve calentando a Bexy por lo que intuyo por los cambios pues es que vamos a esperar un poquito más atrás y con la velocidad de Bexy y de Evelyn pues buscar la contra y así pues pues intentar darle la vuelta al marcador no sé si tanto esperar como la palabra lo dice pero sí un poco mantener lo que es el sitio y las basculaciones en el campo para robar rápido y salir con velocidad con Bexy y Kia con Bexy perdón con Evelyn y Kia sí futbolista Kia también la conocemos que bastante rápida bastante aguerrida de que puede dar eso que nos ha faltado de la primera parte vamos a ver porque lo que comentábamos también aparte de al final los nombres y la futbolista las características de que te puedan dar unas y otras Kiko el Fundación Albacete como me decía alguno al descanso pues nos estaba nos estaba dando de momento está jugando mejor para no decir que nos estaba dando un baño que alguien me decía por ahí que de momento nos estaba nos estaba quitando del partido aunque es verdad que la sensación durante gran parte de esa primera parte fue que sí es verdad que estaban llegando pero que también en alguna ocasión podía tener el Femargui la posibilidad lo que pasa es que en ningún momento pudimos comprobar a Paula y veremos lo que ofrece esta segunda mitad que ya comenzó aquí en Arguine con el 0 a 1 vale ese gol de Pauleta que le estaría dando la segunda victoria de la temporada al conjunto visitante y por cierto en cuanto a lo de Ako ¿qué es? ¿Golpe Kiko? Ako sí lo que pasa es que claro ella tiene un trabajo complicado que trabaja muchas horas a la semana después viene de dos semanas arrastrando un golpe en lo que es los lumbares y la lado asiática y luego el golpe que se llevó está un poco desmantelada como se suele decir y claro no se sentía preparada para seguir la segunda parte pero bueno y con respecto a lo del baño que te han dicho que nos están dando un baño y demás eso es relativo sí este equipo puede tener la pelota y puede tener la pelota y puede tener muchísima más posesión que nosotras pero con dos ocasiones claras y una ha sido el gol pues no se puede decir que nos hayan dado nos hayan estado dando ese baño que se dice la gente si es por tener el balón pues sí pero si es por ocasiones por estar con un asedio constante sobre nuestra portería pues no no ha sido así pero bueno que ya teníamos la pelota sí correcto si la sensación lógicamente de peligro bueno por cierto por parte cuidado ahí la incorporación ahora en la derecha de Andrea nuevamente al final corrigió ahí Aleja que juega nuevamente para tocar en corto en largo veremos lo que hace juega en corto para Cori Cori de espalda la va a perder porque la gana Martita pero Martita la tira directamente fuera así que recupera de nuevo el balón el Femarquín es para Gran Canaria que decía que ellas siguen con las mismas once ya no han hecho ningún cambio siguen ahí esa misma disposición con Pauleta y con Paula Moreno quizás las jugadoras más más ofensivas y luego ahí con Mati con Lele con Martita y con Andrea que se incorporan también desde el centro del campo Pauleta que tocaba con la cabeza se la daba Zule Zule que juega con Evelyn Evelyn que juega para Kia Kia que la toca para Astri Astri ahora parece más centrada ¿no? sí está como de media punta creo el disparo de Cori directamente fuera sacará de portería Paula está de media punta no está de delantera claro Evelyn guía las bandas y ella delantera cuidado ahora ahí que puede presionar a ver si Astri a Isa Isa que tiene de momento tranquilidad para ponerla muy arriba muy arriba buscando a Pauleta tiene que llegar Zule llega con la pierna derecha la pone fuera se aracará de banda a la altura prácticamente un poquito más hacia adelante del banquillo visitante de un Miguel Ángel Quejico que estará contento por lo que ha hecho su equipo hasta el momento yo creo que sí y el fútbol que están haciendo pues es muy muy suyo el míster visitante que estaba viendo por ahí que está sentado de momento viendo la que pasa cuidado ese tipo de balones al final llega a ver si ese tipo de balones son muy peligrosos dejarlos pasar menos mal que no llegó ahí Pauleta Pauleta no en este caso la incorporación era Paula Moreno Paula Moreno que no llegó para la falta sobre Kia y va a sacar Carla y ahora distancia para ponerla en largo Cori tiene flip sí no la habíamos visto ¿no? pues no pues no 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 en los anteriores partidos no y ya no está que curioso ¿no? le mantiene poco tiempo el balón para Carla Carla para Cori Cori que la pone ahí para que juegue Kia estaban fuera de juego estaban fuera de juego de todas formas la despejó Isa si Isa que va a jugar con Jenny Jenny que busca ahí precisamente a Mati tiene que llegar a Leja la que llegó fue Mati de cabeza pero el balón es largo para Betsy para que juegue de nuevo el Femarguín desde atrás minuto 5 de la segunda parte si se acaban de incorporar gana 0-1 el Fundación Albacete bien ahora la salida Valentina para Cori Cori para pica pica para que corra Evelyn difícil el balón se marcha directamente fuera sacará de banda Claudia cogió el efecto pero era buena la idea Claudia que va a sacar nuevamente de banda toca para Andrea para Claudia Claudia más atrás retrasa para Jenny Jenny que con pierna derecha juega bastante arriba para que le haga falta claraleja sobre Paula los futbolistas siempre se equivocan porque dicen no es que no voy con las manos voy con el cuerpo pero aún así es una carga una carga ilegal por detrás vaya con lo que vaya claro y eso siempre falta cuanta Clara anima a la afición que está fría como el tiempo si un poquito si a ver si sale el sol y las caliento un poco si va a ponerle lele en largo buscando la cabeza ahí de Mati al final tampoco llega Jenny tiene que llegar Bessi porque la que si llegó no Mati pero si llegó en el segundo Palo Jenny la central que se había incorporado arriba para rematar balón para Cori Cori que toca para Valentina Valentina uy se equivoca se la daba Pauleta Pauleta que controla toca para que juegue Lele Lele que retrasa para Isa está claro que si en la primera parte Kiko con 0-0 el Fundación Albacete ya jugaba como estamos viendo ahora todavía ahora va a hacerlo mucho más más lo van a hacer ahora lo tiene muy claro era lo que hablábamos al principio lo tiene muy claro si si el tiempo ya corre a favor de momento con este resultado a favor de ella así que cada vez que tengan una duda a jugar con las centrales si 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 balón para Kia que recibe hasta la entrada de tres está muy arriba eso también lo veíamos en la primera parte luchan mucho están en todas las jugadas tienen muchas ayudas siempre tienen muchas ayudas la verdad que son muy solidarias y se complica lo que se complica la capacidad para para generar juego del Femarguín eso está está claro juega arriba ahora Carla para Kia Kia que recibe de la entrada de Padilla uff Lele es con todo sigue Kia Padilla Cori fíjate ahora nuevamente tres futbolistas arriba de la futbolista del Femarguín siempre va con con superioridad siempre balón que va de cabeza Zule llega Valentina Lele Mano claro y balón para el Femarguín veremos si porque esto es como todo al final parece que ellas tienen y no es que parezca es que es la realidad están teniendo el dominio y el control pero en una jugada te puedes meter y esa es la que hay que buscar esa es la que hay que buscar claro claro está claro está esa es la que hay que buscar tenemos que tener confianza en las nuestras y y pensar en que va a llegar y cuando llega aprovecharla claro balón que va a poner Cori que hace caso ahí a Mitalia no sé qué le está diciendo la Mister local Cori que miraba atentamente vemos si busca en largo en corto en largo la pone ahí al punto de penalti remataba ahí pero sin fe Valentina directamente a las manos de Paula remataba ahí casi sin sin querer ¿no? pareció como que no como que no se lo esperaba balón para Isa Isa arriba de cara Azule Lele que se la quita encima nuevamente ahora es Carla la que la pone para Valentina pero no llega el balón le cae a Lele es Lele para Mati Mati se equivoca la recupera Evelyn puede haber peligro Evelyn que se marcha Evelyn que continúa llega a la entrada sigue Evelyn va a disparar fuera arriba muy bien no pero bien 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 eso es bueno recibió la entrada pero la aguantó y luego disparó pero el balón se le fue muy arriba bueno por lo menos ahora ganamos un balón dividido que siempre es importante y se genera algo de peligro para que también la defensa rival pues no esté tan tranquila claro eso es muy bien esa diagonal Evelyn le gusta muchísimo porque tiene muchísima velocidad y muchísima rapidez a la hora de de regatear a una chica y a una contraria y lo de golpear no se lo pienso dos veces lo que le estaba le estaba encimando muy bien creo que era Pauleta no sé no sé la jugadora que era Lele es largo nada le estaba encimando muy bien si era Mati creo era Mati Mati creo y le estaba molestando y claro pero no muy bien eso es muy bueno ahora aquí ahí regateaba el balón que lo saque Zule pero hacía nadie porque la que le gana es Padilla que jugó con Mati Mati juega para Pauleta pero la que va a llegar ahora es Zule que la pone para Bessi y cuidado cuidado el error ahora de Bessi se la lleva a Pauleta Pauleta para el segundo Pauleta que continúa sigue Pauleta la va a poner la pone gol no al travesaño al travesaño el balón estaba dentro vaya ocasión que ha tenido ahora muy pero que muy clara el Fundación Albacete para hacer al segundo ya lo cantábamos Kiko porque el balón ya yo lo veía dentro yo también yo también pero bueno siempre se dice que cuando se canta un gol antes de tiempo pues no suele pasar gracias por cantarlo si, si porque el error ahora de Bessi en la salida se la puso a Pauleta decía yo Pauleta para el segundo pero lo que hizo Pauleta con buen criterio fue ponerla atrás creo que la dispara es Paula Moreno que la manda al larguero a punto de llegar al segundo para el Fundación Albacete en el once de la primera pues si llegó con todo ahí que esos balones de esa manera es solo meter el interior y yo creo que golpeó en vez de dejar la pierna y de ahí a que se haya ido arriba es que era nada más empujarla sí o entrar con ella pero bueno y bueno hemos tenido fortuna hemos tenido fortuna como bien dices vamos a seguir entonces cantando durante este tiempo Kiko menos los nuestros los nuestros cuando estemos saliendo de centro madre mía la ha tenido clara y fíjate que ahora fue en un error no forzado sí no forzado como se suele decir el técnico que tenía todo el tiempo todo el tiempo del mundo para controlar e irse para el otro lado y bueno decidió dársela ahí quitársela encima pero bueno bueno pues la ha tenido muy claro el Fundación Albacete yo creo que la gente en Albacete ya lo cantaba también con nosotros porque era muy clara muy clara la acción balón balón que va a sacar Carla buscando esa ocasión que de momento no llega buscando esa posibilidad que nos dé alguna opción a empatar el partido a por lo menos ponerlo en tablas en el marcador Kiko porque en el juego pues ellas siguen mostrándose superiores sí siguen teniendo ese balón y esa mira cuidado que ahora se equivoca el balón para Astri mira aquí la tenemos aquí la tenemos el balón para Evelyn Evelyn que va a cargar a Klaus Evelyn que va a cargar a Klaus se va Evelyn la pone Evelyn paró ahí Paula con el pie la pone afuera la ha tenido el Femarguin qué pena qué pena pues ahora muy clara también para el Femarguin el partido se anima vamos a ver si en este ida y vuelta no beneficia balón bien para Evelyn que se va a marchar sigue Evelyn dentro del área a punto ahí de entrarle una piernita ¿no? sí sí nos falta pero no al final qué pena qué pena esa llegaron decidió decidió tirar en vez de dar el paso atrás dentro del área todo lo que sea tirar y demás está bien pero yo creo que el paso atrás hubiera sido lo más correcto el balón parado que creo en la primera parte corrígeme si me equivoco creo que no tuvimos ni un córner no tuvimos ni un córner correcto pues a ver si llega a la cabeza pues no de Karol que fue la que marcó el día de Villarreal cualquiera pero ahí tenemos aquí a Valentina a Evelyn no sube Zule no sé por qué hay tres de ellas arriba sí bueno es que es verdad descuelgan esta es otra de las cosas que hacen también equipos muy ofensivos que es dejar preocupación para los rivales la pone Cori el balón al primer palo remataba aquí sacará de nuevo de esquina vamos a ver si en el balón parado en la segunda opción pero fíjate lo que hace esto lo hacen muchos equipos también es un riesgo el tema de dejar hasta tres un riesgo bastante grande y yo te voy a decir que yo el año pasado no voy a atildarme de pionero pero el año pasado el único equipo que defendíamos así era Juan Grande no nos salió demasiado bien eso sí que hay que decirlo porque mientras más bulto hay en el área pues más posibilidades hay de que una jugadora nuestra de que una jugadora nuestra pues la pueda hallar larga la pueda defender pero bueno si tú tienes tres jugadoras arriba cuatro de ellas están aquí y siempre tenemos superioridad en el área pero claro cualquier despiste de marca lo que quiera que sea pues no tenemos tantas facilidades pues para sí sí al final oye esto es como todo en la vida son decisiones y son y son maneras de de un poco de hacerlo pero pero bueno es lo que tú dices luego está arriesgarte también a la hora de sí claro de hacer una cosa u otra pero bueno en este caso el Fundación Albacete son de los que mete hasta tres arriba y no defiende todo el mundo en su en su área que es lo que a veces hace la gran mayoría que es defender las jugadas con prácticamente todo arriba salvo el delantero que es el único que se descuelga y si acaso porque ya lo ves si te fijas en primera división segunda división incluso segunda y tercera pues ya ya defienden todo ya defienden los once y solo se queda el central o bueno el central o algún jugador del otro equipo del equipo atacante pues se queda fuera del área y poco más pero siempre te fijas en esos partidos siempre defienden todo balón para Isa y Isa que sale jugando Isa con la pierna izquierda va a golpear arriba en largo buscando a no encuentra ahí a Paula balón que gana Martita la pone para Padilla a ver ahí la presión de Astri a ver si se pueden equivocar a la hora de sacar la pelota ahora la hacen bien la tiene Pauleta la tocó con la mano saca rápido Valentina bien ahora para Cori Cori que ahora se toma su tiempo para ponerla con calidad para Evelyn que calidad Evelyn con el balón puede ponerla a la derecha la pone para aquí aquí con posibilidades fuera de juego parecía que no parecía pero no parecía pero ahí el asistente está muy muy bien colocado sí mejor que nosotros seguro pero parecía que no pero bueno 16 y medio que se anima al partido que se anima también para el área en este caso en el ataque para el Femarquín que es el que sigue por detrás en el partido pero la distancia sigue siendo corta y eso le da opciones 0-1 gana el Fundación Albacete balón arriba de Jenny bien ahora Zule a la primera para Valentina de cabeza Evelyn para Cori no va a llegar porque la que llega es la central la pone para por esta no sé no la pita bien ahora Zule Zule que la pone para Astri no llega Astri que pena balón de Jenny Jenny con posibilidades para Mati Mati con la derecha para jugar con quien está Pauleta en el suelo detiene el partido 17 de la segunda pues sí tiene algún problema muscular muscular sí los gemelos pues Pauleta que se queja ahí de algún problema algún calambre parece que la segunda parte empezamos al revés que la primera de menos a más estamos yendo ahora parece sí 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 parece que también algunas acciones tampoco están saliendo del todo al equipo al equipo rival y eso está dando de momento opciones y vamos a ver si si se mete en el choque si se termina de meter en el choque el el equipo el Femarguín espero que sí con un partido abierto lógicamente con bastantes minutos por delante 18 balón de de Mati va a llegar Valentina se la llega Mati con fuerza sigue Mati Valentina en el suelo y ahora es el Fundación Albacete el que el que tira la pelota afuera con deportividad porque han visto que Valentina se ha ido de un golpe pues mira lo que no hubo en la primera está viendo en la segunda de tensiones mira va a haber doble cambio doble cambio no un cambio a ver pues se va a ir Pauleta ah si se va a ir Pauleta si cambio en el Albacete y va a entrar y va a entrar creo que es la número 11 puede ser si no la número 12 11 la teníamos aquí anotada como Vanessa 11 como Alba puede ser Alba Pomares Alba Pomares ahí entra Alba Pomares fíjate fíjate que no son cosas mías que es letra una letra bonita la que nos ha escrito las alineaciones hoy creo que fue la mía es mala también creo que fue el médico Pomares que entra en el terreno del juego va a haber cambio también por parte del Femarguín ya se prepara Zaira más poder ofensivo pero vamos a ver lo que tiene Valentina primero Víctor que no se lo ha escuchado hoy mucho ahora lo veo es que le pusiste el micrófono de ambiente lejos si si está por ahí en la entrada pues salió Paulet Antropomare que es bueno posición por posición por lo que vemos y Zaira se prepara parece que Valentina se recupera aunque está preguntando no lo sé si es que pretende no yo creo que de momento va a esperar porque creo que pretendía pretendía hacer el cambio por Valentina yo creo que sí Valentina no sé si le está diciendo que no puede o que no quiere que la cambie o no sé a ver si entra y claro y puede valorar si está o no está de la partida y si en el cambio pues hay otra futbolista que puede hacer ya entró ahí cuidado la incorporación para Paula Moreno que va a llegar Paula 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 están fuera de juego están fuera de juego pero muy bien Bessi también le ayuda a coger confianza y al equipo igual al sacar la pierna balón para aquí aquí que toca para Carla Carla juega arriba buscando a Astri la que va a llegar es Isa que la pone directamente en saque de banda para que juegue para que lo haga nuevamente el Femarguín es Parca en Canarias para que lo ponga en juego Carla sigue ganando el Fundación Albacete 0-1 21 y medio de la segunda parte Cori con posibilidades para jugar con Kia que lucha con Padilla le hace incluso falta Kia al final no pita nada al colegiado la colegiada muy bien la presión y al final saque de banda para el Femarguín se prepara Zaira de todas formas ya más poder ofensivo a ver quién es el cambio no lo sé quién podría cambiar la verdad que yo ahí no lo sé pues Cintia mira pues sí yo creo que el cambio iba a ser por Valentina si no podía al final iba a quedar a una de las dos medio centro y opta por quitar a Cintia opta por quitar a Cintia se lleva el aplauso del público dos delanteras y claro y quita una medio centro y añade a Zaira arriba que va a acompañar yo creo ahí muy cerquita a Astri se retrasará un poco más Cori para estar en paralelo junto con Valentina para que no esté muy solo en el centro balón que de banda saca Carla la pone para Astri Astri que se sale fuera del área bien Astri la pone para Carla puede venir en el centro la pone Carla el balón al punto de penalti no llegó por poco ahí Valentina el balón que le sale ahí a Evelyn que sigue se marcha en cara a Andrea que bien Evelyn la pone bien Andrea también ahora la pone de nuevo KIA que bien el centro de Carla y que pena que no llegó Valentina que pena balón de Cori estamos estamos es lo que estamos hablando estamos ahí si estamos cerca ahora mientras que jugamos en campo contrario estamos bien balón para que juegue Mati cuidado porque estas son peligrosas ahora también las contras lógicamente estamos volcadas balón para Zaira que no llega por poco el balón le cae a KIA KIA que espera la va a poner en la derecha KIA toca 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 porque no hay posibilidad toca para Carla Carla para KIA nuevamente ahora si puede iniciar la cabalgada recibe la entrada de Pomares sigue KIA que como siempre ahí sabemos que no se no se arruga va a sacar de banda Padilla cambio se ve también movimiento ahí en el banquillo visitante seguramente que Miguel Ángel Quejigo podrá ser alguno más pero de momento contento con lo que está haciendo su equipo balón que saca ahí Isa la saca Pomares balón para Carla que equivocación ahora se la lleva Mati Mati con cancha bien Cori no le hace falta Carla si le va a hacer falta y tarjeta bueno pues no se la saca porque saca el largo y ahora se equivoca y Pomares que estaba otra cosa y seguro que no está nada contento aunque fíjate el entrenador no se cabreó ni nada uy ahora se durmió Cori nadie la avisó la tiene Paula Moreno la toca para Pomares Pomares que juega toca atrás para Padilla sigue jugando con tranquilidad el Albacete aunque en la última se precipitaron y eso tampoco no dio opciones porque rápidamente se la volvimos a devolver el balón para Leles en el centro presiona Zaira Leles a la derecha el balón está dividido tiene que llegar Betsy sin problema para la guardameta del Femar King Espar de Gran Canaria Betsy que juega pues para Clau para Claudia Claudia que jugó para Pomares Pomares que controla recibía la entrada de Carla que bien lo hicieron ahora de nuevo ella la tiene ahí Paula Pomares para Pomares Pomares que bien Paula Moreno para Pomares llegaba al cruce Aleja evitó el peligro balón a saque de esquina porque se venía el segundo del Fundación Albacete muy bien Aleja muy bien el cruce ahí un deseado ofensivo que ya se conocía ¿no? de lo que se contaba de este equipo sí, sí, sí se preveía lo que estamos viendo sí, lo estábamos diciendo al principio del partido pero bueno parece que nosotros hemos escogido otra vez el ritmo del partido estamos dentro es verdad que los últimos cinco minutos hemos estado con imprecisiones pero pero bueno esperemos que se calmen las aguas y volvamos a poder bueno, a ver balón en el balón parado balón que vuela tiene que meter las manos Bessi cuidado que le cae a Andrea bien ahora Astri para corregir y manda el balón fuera para que saque de banda el Fundación Albacete pues esto le van a quedar ya menos de la mitad de esta segunda parte estamos ya en estos momentos en donde 26 que se van a cumplir no me dio tiempo coger a mí el tiempo sí mucho lío mucho lío Paula Morena ahora que se la lleva con la pierna izquierda puede meter el centro lo que hace es tocarla atrás retrasarla para Padilla Padilla que tiene en la izquierda Pomares Pomares que juega bien recorta pisa se la lleva muy bien con calidad también la que ha entrado por por Pauleta balón de Leles buscando a Andrea no la encontró balón que saca rápido el Femarquín balón para Valentina Valentina en la izquierda para que se incorpore allí Kía para que pise ya campo rival Kía cambiada ahora de banda la pone atrás para Pica Pica para Kía lo de jugar esto Kiko es verdad que el potencial de Pica una jugadora con experiencia y con muchos partidos y bueno no vamos a conocer ahora a Pica pero jugar con una lateral en la izquierda que no es zurda es complicado es complicado es complicado dependiendo hacerlo de manera puntual por una necesidad claro vale pero siempre chirría claro no hombre si sabemos que el equipo rival pues juega con con una con una exterior con una extremo que que es zurda por ejemplo y que tiende a venirse para adentro no viene muy bien porque viene para la pierna buena de nosotros pero a la hora de jugar yo lo digo sobre todo a la hora de defender es una cosa pero a la hora de poner la pelota en juego las carencias Kiko es complicado pero bueno lo que ganas por un lado lo pierdes por el otro si claro tienes que tomar ciertos riesgos claro bueno falta falta ahí en la frontal para que la tenga el Fundación Albacete pues yo creo que es la primera falta así peligrosa de lo que va del partido y la van a tener la va a tener el Fundación Albacete veremos si el golpeo quien puede golpear se acerca a Leles pero me da que va a ser Martita la propia Martita la que recibió la falta la que va si están por ahí aunque no pues mira va a ser Leles al final va a ser Leles que había cogido que había cuidado porque en la izquierda tenemos a pomar sola ya estábamos escuchando aquí a la gente dos mujeres nada más en la barrera me parece poca sí a ver va otra más ¿no? tiene que ir debería porque Leles con la para mi gusto debería poner otra más Leles va a disparar yo creo seguro pierna derecha Leles número 20 minuto 28 dispara pues a la barrera al final uy 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 el golpe la detiene porque Evelyn se ha quedado ahí se asustó más de lo que le pasó creo sí o nos asustó más a nosotros sí porque al final el balón le golpea pero en la barriga ¿no? por lo que por lo que ahora vemos parece que va a entrar Cintia y la va a entrar Cintia doble cambio en el conjunto en el conjunto visitante la número 8 Cintia y la 12 creo pues mira va a salir Claude vaya partidazo y también sale Andrea pues mira la banda cambia la banda completa Kiko sale la lateral y sale en el extremo y entra pues al final pues mira ahora cambia Pomares de banda porque se viene aquí a la izquierda Vanessa Lorca la que acaba de entrar eso sí Cintia ocupa la posición de Claudia y Pomares pues mira cambia al final Vanessa Lorca se ha venido aquí a la izquierda y Pomares ha ido al otro lado ese es el el cambio y la disposición ahora que tiene cada una de las futbolistas dentro del terreno de juego balón para Paula Moreno jugaba ahí la tiene Zule bien Zule golpea arriba esto es lo que a veces hay que tratar de evitar sobre todo en este tipo de momento porque no tenemos a nadie arriba y la perdemos muy rápido ahí la tiene Vanessa Lorca que jugaba con Padilla la última en tocar fue la futbolista del Femarguín 30 minutos que se cumplen de la segunda parte sigue ganando el Fundación Albacete 0-1 sigue intentando el Femarguín tener alguna que le haga poder puntuar en el día de hoy en un partido en el que sigue siendo dominado por el Fundación Albacete el balón ahora que tiene que sacar Zule porque recibía la entrada ahí de Paula una vez más que está en todas en el ataque si 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 dile que salga se le cayó una bota de agua encima parece que vuelve a soplar el viento aquí si el viento y el aire vuelve a hacer frío si si no sé si es que se acerca algún a ver si en estos últimos minutos no nos regala algún palo de agua a esta hora del día porque estaba viendo por ahí las nubes que tenemos ahí entrando son bastante amenazantes si 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 las que tenemos justo detrás de nosotros son una nube bastante amenazante veremos lo que pasa de aquí al final y a ver si nos permite el tiempo contar sin problema estos últimos minutos dos porque si que es verdad que se notaba de nuevo esa esa brisa bastante fresquita saca de banda Padilla se lo toman con calma lógicamente la verdad que si de cabeza no llega nadie cuidado que viene Lele Lele dispara fuera Lele disparó a la derecha de la portería que defiende Bessi buen partido también de la número 20 si de ella si las teníamos como las teníamos como una de las destacadas y si si bastante recorrido aguerrida llega arriba llega abajo lo hace todo omnipresente buen partido también de la número 20 también nos están siguiendo estos partidos Kiko para disfrutar de estas grandes futbolistas como desde el primer día el problema es que ahora te lo cuento el balón que se marcha directamente fuera por poquito no llegó ninguna futbolista del Fundación Albacete ni Paula ni tampoco Vanessa Lorca la ha vuelto a tener el Fundación Albacete y fíjate que las dos casi tienen protagonismo las dos que acaban de entrar Vanessa Lorca que no llegó al remate y la que puso que fue el Cintia y Cintia que puso el centro te iba a decir que nos está sirviendo para eso el problema es que vienen aquí y se hacen un buen partido eso es lo que no nos gusta mucho pero bueno disfrutando de la grande futbolista de este reto Iberdrola vienen aquí a hacerse internacional porque la actuación de Salma el primer día ya nos dejó ya impresionados balón para que juegue el Femarguin pero la estamos perdiendo ahora nos está faltando la tranquilidad que sí tuvimos en alguna fase de esta segunda parte no estamos teniendo salida ahí ahora dejaba la mati que la pone directamente fuera aplaude como no Miguel Ángel que jigo a las suyas vemos a Vitolo haciendo de recorrer pelota aplaude ahí el técnico visitante a las suyas porque están haciendo un buen partido y lo que te decía sí, claro lo que te decía Kiko que llega llega esa esas primeras cotitas son de momento insignificantes pero parece esperemos que que nos respete sí, sí, sí esperemos que sí que si tenga que llover después del partido 34 a ver balón para Astri vamos a ver Astri que no ha tenido ninguna Astri que se la lleva Astri que la pone se da la vuelta cae al suelo llega Evelyn la que llega y es Jenny para ponerla para Cintia y Cintia para Jenny sale jugando Jenny de cabeza Aleja le cae a Vanessa Lorca presiona Carla que bien le gana la pelota pero no alcanza Zaira la vuelve ahora está de nuevo sola toca bien Zule para aquí a ver si aquí se consigue va a entrar Eli se prepara nuevos cambios sí de Aleja que hay que decir que está haciendo un partido bastante correcto está haciendo bastante bien ahí que hay ahí está la boca pues está haciendo un partido bastante correcto balón para Carla Carla que juega para Aleja bien Aleja y con nervios de acero Bessi que juega para Aleja Aleja muy bien porque ya venía a presionar con todo ahí Martita Zule a nadie Isa arriba Aleja bien ahora la baja con Cori nos puso el corazón con un puño aquí la titularidad de Aleja la verdad que lo está haciendo bien ahora con el partido sangre fría Cori Cori para Evelyn a ver si podemos pillar falta el cambio la verdad que no sabemos a quien a quien podemos cambiar ahora la verdad que no lo sé a ver a ver porque pues mira Carla nos vamos a quedar con tres atrás a ver que cambio es el que hacemos porque se marcha Carla y entra Eli y se marcha arriba y no sé quién va a coger aquí la banda ahora o es que a ver que dice nosotros no vemos a nadie que venga aquí a la a la banda puede ser KIA que caiga ahora por aquí que gane toda la banda la pone Cori el balón que bota le cae a Vanessa Lorca que va a dejar el peligro la pone arriba para Paula Moreno una vez más que espera la entrada que bien lo hizo ahora Paula Moreno sola KIA si pues KIA va a ocupar esa parte si no eso parece como veía claro no pica derecha claro era lo que estaba pensando pica derecha suele central y aleja central izquierda y carrileros ahora vamos a ese 3-5-2 puede ser sí y balones arriba que los descargue Eli y a jugar a partir de ahí uy salió 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 la bola que le cae a Paula Moreno bien suele no hay falta yo creo que no hay nada el balón que se quita de encima también Isa ahora es un momento de locura el balón de Zaira no encuentra a Cori la que la encuentra es Cintia que la pone muy bien a la derecha cuidado Pomares cuidado Pomares que va a tener mucho espacio Pomares con espacio la tiene dentro la va a poner la pone la tiene que sacar Sule llega Martita falta Clara falta Clara falta de Paula 37 vaya locura ahora sí ahora sí yo creo que no nos beneficia el partido de ida y vuelta no nos beneficia nada porque ellas son muy rápidas por fuera y aprovechan muy bien los espacios lo que pasa Kiko es que claro no hemos tenido prácticamente posibilidades y quizás el que pueda estar más descontento con el ida y vuelta son ellas por perder a lo mejor en algún momento el control del partido pero no sé vamos a ver veremos porque al final esto como decía o como dicen muchos algunas veces hablando de fútbol uno cuando cree que la cosa va a ser de una manera y después de la otra y decía bueno pues al final no tenemos ni puñetera idea de este deporte no 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 está claro tú puedes poner un planteamiento que luego el partido a los 10 minutos te lo desbarata y tienes que cambiarlo totalmente por ejemplo te pongo un caso ya a veces se juegan partidos el equipo rival tiene mucha baja se dice bueno va a tener problemas no va a jugar bien y resulta que sale el partido perfecto con los suplentes y le ganas a los titulares de otro equipo y claro cuando eso pasa pues dice pues mira es que al final no tenemos ni puta idea para decirlo claro está claro eso está claro el fútbol es una ciencia incierta ¿no? sí, sí, sí balón para Zaira Zaira con posibilidades Zaira que la pone para Eli Eli que la pone a la derecha bien para Kia puede haber peligro y ahí la tiene dispara Kia balón a las manos de Paula pues ahí la teníamos Kiko ahí la tuvimos vamos a tener otro vamos a tener otro seguro uy, se hizo daño Kia sí, yo creo que le dio más al suelo que al balón a ver si se recupera porque a ver si vamos a tener también este inconveniente porque ya los cinco cambios los tenemos hecho y la portera que lleva como 12 segundos con el balón en las manos sí los estaba cortando no es que bien cuando se puso esa norma que ahora por último los porteros hacen lo que quieren Kiko y tú sabes mucho de eso sí, la verdad recuerdo que en muchos campos de primera división y de segunda la afición se podía apuntar los segundos que el portero tenía tenía el balón en las manos precisamente para meterle presión en esos cinco segundos que dice el reglamento que son sí, sí de cinco a siete segundos o cosas así hombre es que y cuando vota el balón pues se decía que si votabas el balón pues se volvía a de cero no se pita prácticamente nunca esa retención yo te puedo decir tranquilamente que llevo años años tranquilamente sin ver una falta de eso no, no, no sí, sí es que no se atreven no se atreven a pitar ese tipo de de acciones y salvo que sea muy una cosa muy fragante tiene que llegar a 20 segundos o algo así pero no lo sé la verdad que no lo sé no sé a qué esperan si es una falta igual que otra si está en el reglamento bueno los dos últimos cambios del partido que lo va a hacer el Fundación Albacete doble cambio nuevamente van a ser Lucía 26 y la otra chica no la veo Lucía y la 18 Tania 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 Lucía y Tania van a entrar y vamos a ver quiénes son las que salen para esto ya cinco últimos minutos Kiko más lo que añada sí a ver quiénes son las que se van a ir que van a salir lógicamente por el centro para perder ese tiempo importante ahora pues mira va a salir Martita y Paula Moreno que han hecho un trabajo también importante para su equipo esperemos que las que entren ahora pues no sean igual o mejor que ellas bueno pues ahí entran Lucía y Tania y sale Martita y Paula Moreno me parece que quita una una media punta y meto una medio centro que ya vemos si ya se ha ido ahí aunque Martita también ocupaba a veces esa zona sí pero ahora tenía un poquito más arriba sí sí está claro que ahora son minutos para amarrar el resultado resultado sí mete músculo porque también estamos viendo que es una futbolista también de bastante envergadura y que como tú dices pues ha ido ahí a esa zona del medio centro la tiene Mati balón para Astri vamos a ver Astri para Kia Kia que la pone para Eli a ver si aquí viene Eli no se la puede llevar porque Isa se la saca y es el balón para el femarín en saque de banda 41 bien de Eli Eli que puede meter el centro se le escapó se le escapó que pena balón que va a sacar de banda el Fundación Albacete que gana 0-1 afrontando ya los últimos pues tres minutos del reglamentario le van a quedar tres malocañadas que creo que pueden ser tranquilamente cuatro cuatro o cinco Kiko por todos los cambios y algún que otro detención que si que en la segunda se ha dado pues yo creo que mínimo cuatro minutos vamos a ver lo que añade al final porque ahora si que le quedan tres estamos en el 42 y el partido muere y como estamos comprobando en todos los partidos que hemos vivido aquí Kiko que se sufre para ganar que nada nadie da por perdido nada lo vimos desde de la primera jornada que vivíamos aquí cuando el Villarreal pareció si te acuerdas que iba a ganar fácil y al final no ganó fácil porque el Femarguín se lo puso al final complicado en los últimos minutos quizá también por el conservador el exceso de conservador del Villarreal y el otro día con el Almazora pues ya vimos que costó al Femarguín ganar y no fue hasta los instantes finales cuando terminó de ganar por 2-0 así que hoy un tanto de lo mismo la Albacete ha tenido para ganar el partido antes de tiempo pero lo va a tener que sufrir hasta el final ahí la tiene Vanessa Lorca que se marcha llega Kia Kia que se la quita de encima se la da ahí a Lele que está en todos lados la pone para Tania estaban fuera de juego y la coincidencia de los 3 partidos estos que el equipo nuestro siempre ha dado el arreón al final del partido tenemos que en este partido nos dé resultado y por lo menos que se quede el punto se quede un puntito falta la de Astri falta la ocasión que pueda tener la zurda del Femarguín vamos a ver si es capaz de tener alguna de hacer un golazo con el que hizo el día aquí de la Almazora nos vendría balón de Tania Tania que la pone para Mati Mati que se marche a la encima Zule bien Zule pero la pone en corner y esto es aire para ella si es aire pero no renuncia siguen subiendo las dos centrales no renuncia a nada aunque pero es que ellas saben que si marcan un gol ahora pues el partido se acabó esperemos que no lo hagan 44 5 minutos añade 5 minutos si se lo ha dicho o sea que al final hemos acertado entre 4 y 5 los cambios la detención pues mira le va a quedar 6 porque estamos en el 44 al partido ahí la tiene Bessi muy bien cae al suelo vamos a ver ahora a ver si se despliegan ahí con tranquilidad también porque a veces las prisas son malas consejeras balón arriba de Corey bien él y la baja a ver si la pone para Valentina que no llega al final control se le fue largo y Padilla llegó antes pelota para Pomares Pomares a la derecha bien Aleja muy bien claro confundimos la velocidad con la rapidez con la prisa entonces la prisa nos lleva a esa a equivocarte y a esa imprecisión que es lo que nos pasa en la velocidad pues no está todo lo contrario el tener un poco el tener más capacidad de resolver los problemas y poder y poder darle solución pues ahora sí 45 le quedan 5 al partido porque hemos visto por ahí la señal que le ha dado el asistente al banquillo visitante así que 5 minutos le van a quedar a esto gana Fundación Alba desde 0-1 sigue valiendo el gol de Pauleta al filo del final de la primera parte que le estaría dando al conjunto visitante la segunda victoria de la temporada la que buscaba también el equipo de imitarle el inicio del partido balón que pone en el área hay que sacarlo de cabeza le puede quedar ahí a Vanessa Lor que al final le cae a Astri pero Lele está de nuevo en todas estamos muy lejos y la última en golpear espadillas y ellas se están agarrando muy bien a lo que tiene saca para Zule Zule arriba con la pierna derecha ese balón que cae ahí para que muy bien ahora la toque KIA KIA para Astri larga una vez más una vez más de cabeza de nuevo Zule a ver la baja Zaira de cara complicado complicado todo el partido Kiko el poder tocar el poder combinar y en estos últimos minutos pues la cosa se complica más porque uno tiene prisa claro hay ideas que no tienen prisa ninguna y a veces pues lo que hemos comentado la prisa te lleva a equivocarte sí 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 pero bueno mientras hay vida y esperanza 47 que se van a cumplir le quedan 3 le quedan 3 al partido yo creo que Mindalia quería ahí que se hiciera ahora más rápido no sé sí claro bueno le dice que atrás Zule que 47 3 le quedan al partido 3 al Femarguín para intentar empatar 3 al Fundación Albacete para sumar 3 puntos malón para Pomares Pomares que se la lleva Pomares en la derecha para que juegue por allí para que entraba en sustitución de de Clau cuidado Pomares Pomares la pone el balón al punto de penalti le cae a Vanessa Salorca al balón para Mati Mati dispara balón para Bessi busca busca ahora le pidan a Bessi rápido para KIA la puso bien para KIA KIA para Bessi cuidado por ese tipo ahora de balones son complicados no sé si muy complicado para Aleja muy complicado Aleja ahora se hace un lío y se la damos y va a denominar el partido donde quiere la Fundación Albacete la tiene Mati bien Zule pero se la da Vanessa Lorca sigue el peligro para Albacete que está teniendo la sensación de que puede matar el partido ahora en estos minutos el balón de nuevo para Vanessa Lorca a la izquierda le encima pica y Zule no Zaira que se la roban Zaira que la pone largo pero ahí va a ser complicado porque Isa no se lo piensa de cabeza de Zaira para KIA y KIA para Padilla y Padilla arriba y claro todo esto es oxígeno para el rival balón para pica pica pues para la grada nada lo que te decía Kiko es que es muy difícil engancharse al partido cuando no has estado cuando no has sido capaz de poder combinar y ahora pues precisiones frustración nerviosismo claro muy difícil falta pues mira va a terminar el partido le queda hasta un minuto está terminado como dicen en el banquillo visitante donde el albacete quería hablar y los rivales lo saben venir aquí y sacar puntos de aquí es como si valiera doble porque sabes que venir aquí siempre es un campo complicado y bueno esto para ellos pues lo que estamos hablando es mucha vida y ya estamos en el 49 se quitan un hueso de arriba y de hecho yo creo que no lo van a colgar yo creo que sí es inteligente aquí ahora Lucía se la pone a Vanessa Lorca y Vanessa Lorca para Lucía y es lo que va a hacer Vanessa Lorca que va ahora a centrar directamente fuera 49 y medio nos quedan 30 segundos muy complicado pero bueno vamos a ver lo va a intentar el Femarguín se han visto cosas peores 30 segundos le queda el partido la pone para Aleja Aleja que tiene que ponerla arriba en largo la pone para Zaira Zaira para Astri Astri en la derecha para Kía va a ser la última Kía que la va a poner arriba la pide todo el mundo se la pone a Eli Eli para Cori a ver si busca el centro y es la última para el Femarguín Cori que espera Cori que la pone para Kía ahora sí que puede venir en el centro la pone Kía el balón en saque de banda se acabó el partido ahora sí 50 que se cumplen en este momento se acaba el partido se acaba la séptima jornada del reto Iberdrola ganó el Fundación Albacete gracias al gol de Pauleta y también a una gran a un gran juego colectivo a lo largo de los 90 minutos los 3 puntos se van para Albacete tendrá que seguir espirando la segunda victoria de la temporada del Femarguín Kiko sí esperemos que no llegue tarde y bueno hay que seguir trabajando la verdad que no estábamos del todo mal no estábamos del todo mal empezamos mejor empezamos mejor en el sentido de actitud y pelamos todos los balones cierto que ellos tenían más la pelota pero bueno que son partidos que se que se determinan por detalles como el colazo de Pauleta y bueno nada más que eso pues con eso nos quedamos Kiko hay que seguir remando y nada a ver si antes de que termine el año pues el equipo es capaz de enlazar algunas victorias más creo que quedan dos partidos si no recuerdo mal queda ahora la siguiente jornada afuera y luego aquí el día 12-13 creo el último partido del año aquí en el municipal de Arguinein sí pero ahora si no me equivoco la semana que viene pues se van el sábado juegan el domingo y juegan el martes el partido atrasado que tenía ok ah bueno eso es verdad que eso nos había no lo hemos comentado que hay dos partidos por ahí todavía pendientes sí 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 claro uno de ellos pues no nos lo quitamos no jugamos el martes aprovechamos nos quedamos nos quedamos los cinco días allá y jugamos domingo descansamos claro se aprovecha el puente sí se aprovecha el puente para eso y después creo que el otro partido es el día 3 de enero 3 de enero puede ser sí 3 de enero pues nada ya lo iremos comentando a lo largo de estas próximas semanas Kiko como siempre un placer amigo por cierto empate este de la semana de tu equipo sí ayer se nos complicó un poco el partido hoy vamos ganando 0-2 en tres connes en diez minutos pues nos remontan el partido en un encuentro que parecía más o menos controlado por el resultado de nosotros y bueno al final pues conseguimos el empate que no está del todo mal pienso Kiko un saludo gracias hasta la próxima vale muchísimas gracias hasta luego nada y a ustedes como siempre gracias a todos los que nos han seguido a través de la radio a través de la tele a través de nuestro Facebook y Youtube a todas esas personas que han estado siguiendo este partido aquí vamos a continuar el Femarguín que no ha podido lograr la que intentaba ser la segunda victoria de la temporada la que sí ha llegado para el conjunto Manchego que se lleva la victoria recuerden con el golazo de Pauleta en el 43 de la primera parte en el preciso instante que comienza a llover en el municipal de Arguenén aquí lo dejamos gracias como siempre por la atención prestada hasta otra próxima ocasión adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!